Todo el que jode Bitcoin debería saber esto. Acabamos encontrando soporte en los 22.700, que es exactamente lo que nos esperábamos, pero además, ahora hemos encontrado resistencia en los 23.800, lo cual también es exactamente lo que nos esperábamos. Podéis verlo en el anterior vídeo. Veréis que hice esta predicción muy claramente, y ahora básicamente ya estamos dentro de un rango, pero el motivo por el que esto es importante es que estamos a lunes. Esta es una nueva sesión de trading para esta semana, y en estos momentos estamos viendo desarrollos bastante interesantes en el S&P 500. Justo al principio de esta semana de trading, vimos como este índice creaba una enorme brecha al alza, y ahora ha tenido un pequeño retroceso, en el mismo día en el que el dólar toca techo exactamente donde se lo había predicho. Fijaos en esta caja verde en los 105 puntos. El dólar encontró resistencia aquí, a principios de este año, el 6 de enero, y de nuevo hoy mismo, lo cual es absolutamente fantástico, porque esto nos muestra que estamos respondiendo bien a los niveles de resistencia, y el motivo por el que esto es muy importante para los holders de Bitcoin, es que si vemos un retroceso más profundo para el dólar, esto podría resultar en un muy buen rally para el S&P 500, el cual ya está en un muy buen lugar para empezar un rebote. Esta caja verde, que ya lleva un buen tiempo dibujada aquí, ha actuado como resistencia para el S&P 500 desde principios de 2021, y luego de nuevo interactuamos con ella a lo largo de todo 2022. Y además, esto se alinea con esta línea roja que antes era resistencia para el S&P 500, pero que ahora potencialmente podría convertirse en soporte. Y es que después de ver un rechazo justo desde el nivel que nos esperábamos, en mi opinión, todo se está juntando para formar una imagen bastante alcista para el S&P 500. Y el motivo por el que es importante, es que si acabamos viendo subidas grandes en índices como el S&P 500, probablemente veamos que Bitcoin lo siga, y si esto además también coincide con una caída en el dólar, de nuevo estamos viendo como se disparan muchísimas señales, que nos muestran que esto tiene bastante buena pinta. Y bueno, esto de hecho no me gusta demasiado para la gráfica de Bitcoin. Y el motivo es que si nos fijamos en el IMI Ribbon de 4 horas, como podéis ver, ahora mismo estamos encontrando resistencia en él, al mismo tiempo que lo hacemos en estos niveles de resistencia horizontal. Y si realmente vamos a ser particularmente alcistas, podríamos no ser rechazados por este IMI Ribbon, ya que en estos momentos ni siquiera tiene una extensión enorme. No creo que estuviéramos mostrando estas señales de debilidad, y al mismo tiempo el simple hecho de tener este rechazo, no es que particularmente me esté dando mucha confianza. No pasa nada, no es el fin del mundo, pero lo que significa es que básicamente hemos entrado en una tendencia bajista a corto plazo, desde este máximo, nos movemos a la baja desde aquí, y ahora estamos encontrando resistencia en zonas que previamente eran soporte. Pero de nuevo, esto no tiene por qué ser el fin del mundo, y sin duda podemos superar este nivel de los 23.800, y si lo hacemos creo que simplemente Bitcoin saldrá volando, disparado como un cohete hacia los 25.000 dólares. Sin duda creo que esto es algo bastante posible para Bitcoin, pero al mismo tiempo, si nos fijamos en cosas como el SP500, en lo que realmente quiero que centremos nuestra atención, vemos que aún podría caer un poco más. Quiero decir, no tiene por qué alcanzar exactamente estas zonas de soporte, y obviamente este sería el mejor nivel al que caer, pero quedarnos a un 1% por encima o por debajo de esto, sigue siendo muy posible, y eso podría indicar que todavía nos queda bastante caída para el SP500, y además, creo que cabe destacar que, en el dólar, realmente no hemos llegado a tocar esta caja verde, aunque quiero decir, para mí esto es suficientemente bueno, nos quedamos a menos de un 0,1% de alcanzarla, pero sigo pensando que penetrar un poco más esta caja podría tener sentido para el dólar, y además, creo que un poco más de caída para Bitcoin también tendría bastante sentido. Creo que si, por ejemplo, Bitcoin cayera de nuevo hasta esta zona de soporte, todo tendría mucho sentido, básicamente porque no estamos viendo caídas en el sentimiento, y si lo que queremos es ver un poco más de continuación al CISTA, tendríamos que ver al sentimiento relajarse un poco, para que podamos tener grandes oportunidades de hacer dinero en estos mercados. Ahora quiero mostraros algo muy rápidamente, cual creo que os encantará, y luego continuaremos con el vídeo. Esto se trata de algunas oportunidades geniales para que hagáis algo de cash. Bueno, sé que a todos nos gusta el dinero gratis, y Veracity es algo que os interesará, porque tendréis acceso a dos pools de premios, solo al tocar un par de botones. Este es un proyecto que básicamente elimina las visitas falsas de los vídeos, hace que no cuenten. Ya lo están haciendo, ya han hecho algo de ganancias, con eso, ya han quemado 500.000 dólares en su token, lo cual es bastante impresionante. Significa que tienen mucho futuro, y el motivo por el que quiero que prestéis atención, es que ahora mismo quieren ser listados en Bybit, pero para ello necesitan que los voten. Y ahí es donde entráis vosotros, porque accederéis a una pool de recompensas de 100.000 dólares, solo por participar, y os mostraré cómo hacerlo en un segundo. Y tendréis que dejar un tuit como este, diciendo que venís de mi parte, que habéis votado, y dejando un screenshot de vuestro voto. Tenéis que dejarlo debajo de este tuit, que encontraréis en la descripción, y eso os dará acceso a una pool de recompensas de 10.000 dólares garantizada, y hacer esto, votar por ellos, os dará acceso a un pool de recompensas de 100.000 dólares, lo cual sin duda es genial. Y lo único que tenéis que hacer para participar, es iniciar sesión en Bybit, imagino que ya tendréis una cuenta si lleváis un tiempo siguiendo el canal, y luego aseguraos de que tenéis alguna de estas stablecoins en esta fecha y hora. Aseguraos de holdear al menos uno de estos tokens, y por supuesto, cuantos más holdeéis mejor, porque vuestro voto será proporcional a ello. Y entonces, lo único que tenéis que hacer, es dirigiros al portal BuyVotes, y aquí podéis ver la última moneda que listaron, donde también tenían un price pool. Esto es algo que sucede a menudo en Bybit, y ahora es vuestra oportunidad de involucraros. Y solo por participar, ayudaréis a Veracity a ser listada en Bybit, si son listados, obviamente también os llevaréis algo de su token, y este al ser listado en Bybit, probablemente explote en valor. Bueno, probablemente exploten en valor de todas formas. Y lo que es realmente genial, es que estos son un par de botones, los que tenéis que pulsar, para conseguir más dinero en vuestra cuenta de trading, que es exactamente lo que queremos, en momentos como estos en el mercado. Así que sin duda, echadle un vistazo a esto, y volvamos al vídeo. Y de vuelta al mercado, aquí es donde creo que podríamos acabar haciendo buenas ganancias en el mercado, porque si acabamos cayendo de nuevo hasta esta zona de soporte, y fracasamos en ella, tendremos una muy buena brecha que tradear. Esta es esa misma brecha de la que lleva Holandos desde hace un tiempo, y es básicamente lo que tenemos aquí arriba. Este rango que hay en medio, básicamente es una zona de no trading, a no ser que estemos entrando en largo desde el fondo de este rango, en los 22.700, y sorteando el techo del rango en los 23.800. Estos son los dos setups de trading que creo que funcionarían en este rango, y de hecho no están nada mal. Desde el techo del rango hasta donde estamos ahora mismo, esto ya es una caída del 2%, y esto con un por 10 apalancamiento ya me parece bastante bueno, especialmente con lo estrecho que es este rango. Esto ya nos habría dado un beneficio del 20%, lo cual es fantástico sin duda, y sobre todo si traerais todos estos setups libres de riesgo, con todos esos bonos que podréis llevaros en los enlaces de la descripción. El caso es que sin duda este es un muy buen setup, y si somos capaces de aprovechar toda esta caída, esto es un rango genial del 4,5%, y lo que realmente me gusta de esto es que no es demasiado complicado establecer un stop loss. Si nos fijamos en estas mechas en las que caímos por debajo de este nivel de soporte, y creo que un poco por debajo de ellas, hablamos de no más de un 2% por debajo de nuestro nivel de soporte, sería un lugar adecuado para establecer un stop loss si acabamos desplomándonos, lo cual no está mal, básicamente es un 2 a 1 de riesgo y recompensa, lo cual no es increíble, pero sin duda no está mal. Creo que los mejores trades en mi opinión serán de 3 a 1 y para arriba, lo cual significa que por cada dólar que arriesgamos podremos ganar 3, y en este caso nuestro máximo riesgo será sobre un 2%, y nuestra máxima recompensa será sobre un 5 o un 4%, estamos hablando de un riesgo recompensa del 2 o 2,5, no está nada mal, y sin duda lo suficientemente bueno en un rango como este en mi opinión, especialmente si crees que vamos a estar atrapados en este rango durante un tiempo, lo cual parece que podría ser bastante probable, y es que si nos fijamos en cosas como el S&P 500, la semana empezó con una brecha hacia arriba, pero ahora ya hemos tenido un pequeño retroceso, y creo que si fuéramos a ver más volatilidad, probablemente ya habríamos llegado un poco más arriba durante la sesión de trading de hoy, la cual todavía no se ha acabado, lo cual sin duda para mí significa que aún tenemos tiempo para ver un pequeño rally al alza, puede que durante el curso de hoy, aunque sin duda no tan alto, no sé por qué apunté hasta aquí, pero es que además también tiene pinta de que el S&P 500 simplemente quiere consolidarse durante un tiempo, y ya que el dólar está un poco confuso, creo que esto tendría mucho sentido, como os decía, penetrar un poco más esta caja verde, creo que tendría mucho sentido para el dólar en esta situación particular, y el motivo para que yo diga esto básicamente es que no llegamos hasta aquí la primera vez, y tener algún retroceso a lo largo del camino de hecho es bastante común, vemos cómo sucede esto un buen número de veces, como podéis ver aquí, aquí tenemos básicamente cinco retrocesos, básicamente desde el principio de este mes, así que creo que sin duda esto tendría mucho sentido, y otra cosa que también está llamando mi atención, es que también estamos a finales de mes, lo cual significa que estamos dibujando velas mensuales bastante interesantes, literalmente solo queda mañana en este mes, y fijaos en esto, el dólar ha dibujado una vela envolvente alcista, lo cual nos muestra que el dólar tiene mucho impulso ahora mismo, lo cual podría hacer que las cosas empeorasen para Bitcoin, al menos a corto medio plazo y probablemente más a medio plazo, lo cual de hecho, siendo honestos, es bastante preocupante, Conclusión, creo que si el dólar tuvo esta reversión aquí, estamos en una tendencia bajista, esto básicamente sería lo máximo que me gustaría ver subir al dólar, y aunque también tengo esta caja de resistencia dibujada aquí arriba, los 110 puntos, y creo que el dólar podría llegar hasta aquí, pero como os decía en el anterior vídeo, creo que esto significaría cosas bastante malas para Bitcoin, probablemente esto signifique que Bitcoin caerá hasta los 20-19 mil dólares, lo cual siendo honestos, por sí misma tampoco es la cosa más preocupante del mundo, pero de todas formas, no me gustaría vernos caer hasta ahí, porque creo que entonces será muy sencillo que la debilidad vuelva a entrar en el mercado, y creo que esto es algo que merece la pena tener en mente, ahora que estamos en los 25-24 mil dólares, es muy sencillo decir que un retroceso hasta los 19-20 mil dólares va a ser muy bueno, tenemos mucha distancia de estos niveles psicológicamente, y en la realidad en cuanto a porcentaje, este es un rango de precio relativamente bajo, así que es bastante sencillo hablar de ellos cuando estamos aquí arriba, pero si realmente empezamos a ver esta caída suceder en la vida real, no sé, creo que mucha gente será sacudida por algo como esto, lo cual sin duda es comprensible, porque esto en estos momentos parece que sigue formando uno de nuestros típicos patrones en los que hemos tenido una caída, y ahora estamos formando algún tipo de cuña ascendente, un movimiento en el que el mercado desafía nuestra dirección actual, que en estos momentos es a la baja, y luego acabamos continuando esta caída. Todo este tipo de cosas sin duda sigue pareciendo posible para mí, y como os decía, el motivo principal por el que os estoy destacando estas ideas, porque de hecho no soy particularmente bajista ahora mismo, es que básicamente llevamos en una tendencia bajista a corto plazo, básicamente desde este máximo de aquí en los 25 mil, y de nuevo tiene sentido que esto desencadene algún retroceso, y ahora mismo simplemente estamos atrapados en un rango, y es que todo lo que hagamos en una tendencia bajista, si luchamos contra la tendencia moviéndonos al alza, o si simplemente lateralizamos, generalmente suele ser un precursor de más movimiento a la baja, y creo que eso es exactamente lo que podríamos ver si continuamos con esta tendencia bajista. Necesitamos que algo cambie, un poco de subida en el S&P 500, lo cual todavía no hemos visto, un retroceso más profundo en el dólar, lo cual sí estamos empezando a ver ahora mismo, pero de nuevo todavía no lo estamos haciendo, así que todavía cabe lugar a la interpretación. Pero aún así creo que hay muchas oportunidades tomando forma en el mercado, y sin duda, este es un momento emocionante para ser un trader. En cuanto a estar al tanto, quiero recordaros que voy a traeros ese enorme vídeo del caso alcista de Bitcoin, probablemente más tarde hoy, así que aseguraos de no perderoslo, comprobando que estáis suscritos y que tenéis la campanita marcada. Y si queréis entrar en mi canal gratuito de Telegram, donde os llevaréis actualizaciones de mi parte y de mi equipo a lo largo del día, con básicamente más análisis gratis de estos mercados, así que si os gustan estos vídeos, os encantará el canal, porque básicamente es más de esto. Esto es absolutamente fenomenal, así que dadle un vistazo con el enlace de la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Quiero mantener este vídeo relativamente corto, porque los próximos vídeos van a ser enormes totalmente. Así que si estáis emocionados por esto, cedme el favor y machacad los likes. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.